La privatización de los sistemas de seguridad social no era una pieza suelta o un error que se había producido en el sistema económico, sino que muy por el contrario, era una pieza clave en un pensamiento filosófico, ideológico, político, que despreciaba a la democracia como forma de resolver las cuestiones, que pretendía sólo que la democracia sea una fachada repleta de formalismos y cuanto más formalismo, más injusta entre los ciudadanos y sus posibilidades de prosperar y de tener una vida digna. Y así es como con todo esto en mente pudimos avanzar en desandar un camino que tenía que ver con el sistema jubilatorio en la Argentina, pero también tenía que ver con poner a la política en el centro de las decisiones de la sociedad. Y esto quiere decir ni más ni menos que poner a cada uno de los votantes y sus representantes en la toma de decisiones para generar las instituciones de la vida en sociedad, de la vida en comunidad, en las ciudades, en los países, en definitiva en el mundo. Nuestra ley de movilidad jubilatoria no sólo ha permitido que sigan mejorando los ingresos, sino que tiene una correlación de sustentabilidad en el tiempo, porque son los recursos, es la variación de los recursos la que determina en definitiva cuáles son las variaciones de las prestaciones de nuestro sistema previsional. Es decir, que no sólo nos llena el espíritu de regocijo poder mejorar el sistema jubilatorio, sino que también somos muy serios a la hora de buscar cómo financiar en el tiempo estas cosas que estamos convencidos nos hace bien como sociedad y como comunidad poder tener una mejor redistribución del ingreso hacia la tercera edad. Estamos convencidos que la lógica de la administración de fondos que está llevando el ANSES en esta etapa donde el ANSES es una pieza clave en el funcionamiento de la economía argentina es el adecuado.